La primera jornada del Seminario de Comarcas Sostenibles nos dejó claro que toda una isla puede abastecerse sólo de energías renovables. Ya estamos generando en el hierro más con energías renovables que con energías contaminantes, en el complot total de todo el año. Cerca de 500 personas acudieron ayer como público a las primeras siete conferencias del programa. Esa conciencia que tomamos los ciudadanos hace que también presionemos a los gobiernos para que no cometan las burradas que estaban dispuestos a cometer hace unos años al romper la línea de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias. La celebración del encuentro este año en Santa Lucía vino como anillo al dedo para celebrar los diez años de funcionamiento de una depuradora natural en el municipio. Probablemente no lo sepan, pero muchos ciudadanos de Santa Lucía, de Tirajana, de arriba, se depuran sus aguas residuales con un sistema que diseñamos en el ITC, con los socios de un proyecto, el proyecto Depuranat, y llevamos diez años tratando las aguas residuales sin consumir ni un kilovatio hora de energía eléctrica. Los proyectos sobre el agua y energías renovables del ITC, la bioarquitectura o qué hacer con tanto coche para tener una sociedad sostenible, completaron la programación del primer día. Si tenemos mil millones de vehículos hoy con tubos de escape, esto no se puede ignorar en el marco justamente de la temática de este seminario. Es un tema muy grave. Una de las conclusiones más contundentes de esta primera jornada del seminario es que el cambio climático es ya una realidad. Los medios de comunicación locales y regionales se han volcado un año más en el seminario. Compañeros de prensa escrita, digitales, radio y televisión están haciendo un seguimiento diario en este encuentro. Ayer, Radio Tagoror, Radio Planeta y Cadena Ser ofrecieron y realizaron una programación especial en directo desde el propio teatro. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüímez estuvo presente en la Cuarta Feria por la Igualdad organizada por el Cabildo de Gran Canaria. En la feria que se celebró esta mañana en el Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, se mostró a las personas que se acercaron hasta los stands las distintas actividades que se desarrollan en nuestro municipio a lo largo del año, así como el segundo plan de igualdad entre hombres y mujeres del municipio de Agüímez. La Cuarta Feria por la Igualdad congregó a ayuntamientos, centros educativos y asociaciones feministas de toda la isla en torno a actividades para fomentar la igualdad y el rechazo a la violencia machista entre el alumnado de Gran Canaria. Durante la jornada se celebraron numerosas actividades, pasacalle, talleres de graffiti, percusión africana y biodanza, actuaciones de canto de las alumnas del IES Arencibia Gil de Telde, Batucada, actuación de rap, proyecciones de cortos y charlas, a cargo entre otras asociaciones de la Fundación Canaria para el Sordo, Funcasor y de mujeres deportistas. La Cuarta Feria por la Igualdad pone fin al amplio programa de actividades culturales organizadas por la Consejería de Igualdad del Cabildo Insular de Gran Canaria bajo el lema 2019 Sigamos Construyendo Igualdad. Esta semana la alcaldesa de Santa Lucía recibió en las oficinas municipales al grupo de profesores extranjeros que se encuentran en la isla gracias a un proyecto europeo que comparten con el Colegio de Infantil y Primaria Tagoror. Vamos a ir viendo en clase cómo estamos trabajando la robótica y las matemáticas activas. El proyecto consiste en fomentar las vocaciones científicas en los alumnos pero preferiblemente en las chicas porque cada vez se está observando que son menos las chicas que eligen carreras universitarias de ciencia. Para Centro ha sido todo un proyecto de innovación donde se han implicado desde familia, alumnado, padres, docentes y es una revolución en el centro ver cómo los chicos y chicas, esto que les ha llegado nuevo vemos el grado de motivación, la implicación y ha sido una revolución. Esto es importantísimo y fundamental para la educación seguir innovando y seguir buscando fórmulas para el éxito escolar que es al final lo que nos importa a todos y a todas. Y el fin de semana pasado se clausuró el Encuentro Internacional del IES Santa Lucía que reunió a delegaciones de Turquía, Eslovenia, Portugal y Francia. Otro evento enmarcado en el programa europeo Erasmus Plus que posibilitó la realización de diversas actividades conjuntas tanto dentro como fuera del aula. Ayer se convocó a las entidades deportivas de Santa Lucía a una jornada de información sobre el proyecto municipal de Juego Limpio en la sala Cineforum del Ateneo Municipal de Vecindario. Moderó el encuentro nuestro compañero Néstor Sánchez y participaron Paquito Ortiz que habló de las acciones que realiza la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas en pro de la deportividad y sobre el reciente convenio firmado por el Ayuntamiento para impulsar actividades de interés general. Roberto García, profesor de Radio ECA, que expuso una experiencia piloto con un club para abordar el tema del bullying. Leticia Serpa, técnica de la Unidad de Prevención y Drogas que habló de los distintos programas que se realizan con menores. Y Manuel Hernández, representante de la Federación que contó la experiencia de dos programas federativos llamados Ganar y Familia 3.0. También intervino el concejal de Deportes de Santa Lucía, Raúl de Pablo, que adelantó las distintas acciones que se van a realizar antes de comenzar los encuentros oficiales en las distintas modalidades deportivas. Esperamos que la lista de entidades que van a participar no se quede aquí, no se quede en lo de hoy. Y digo no solo dentro del municipio, porque ya estamos en conversaciones con algunas otras federaciones, con algunas otras entidades que quieren formar parte de esto. El proyecto municipal de Juego Limpio se puso en marcha en el municipio hace escasamente un año y su primera medida fue la incorporación de la tarjeta verde de la deportividad en las ligas de veteranos y fútbol 7. Los cuatro equipos del sureste que compiten en la segunda regional han conseguido clasificarse para el playoff final de ascenso a la primera regional. A falta de la última jornada de liga que se disputará durante la segunda semana de abril, los equipos de Las Rosas, Agüimes, Las Macoreras y Casapastores ya están clasificados matemáticamente para la eliminatoria final de ascenso. Ninguno de los cuatro sabe todavía en qué puesto quedarán finalmente algo fundamental para determinar los emparejamientos y el orden de los partidos. A día de hoy habría enfrentamiento entre dos equipos de la comarca, entre el Casapastores y Las Rosas, aunque habrá que esperar a la última jornada liguera. Actualmente el Casapastores es quinto, el Agüimes sexto, Las Rosas octavo y Las Macoreras noveno. Después de varios meses de espera, por fin este viernes en el terreno de luchas de vecindario conoceremos al campeón de la Liga del Cadilde de primera categoría. El actual campeón, el estrella y el aspirante, el Unión Agüimes, llegarán en un buen momento de forma. Los dos ganaron este fin de semana en la Liga Regional, el estrella con polémica incluida ya que en su encuentro hubo intento de agresión al árbitro por parte de un luchador del Campitos. Nadie quiere hablar de pronósticos ni de favoritismos. Si bien es verdad que en lo que llevamos de temporada el estrella ha ganado tres de las cuatro luchadas disputadas entre ambos, las dos de la Liga Regular del Cadildo y el enfrentamiento de Copa no deja de ser menos cierto que la única victoria del cuadro aguimense se produjo en el último antecedente hace escasamente poco más de un mes en la Liga Regional. Por tanto, las espadas en todo lo alto para vivir este viernes una nueva noche de pasión y fiesta de nuestro deporte vernáculo. El club voleibol vecindario puso fin a la temporada en casa dando buena imagen pero con derrota ante un potente Unicaja Almería. El vecindario sigue en el puesto séptimo a la espera de la última jornada liguera que le enfrentará al campeón de la fase regular, el Teruel. El actual campeón de Copa no dio opción al vecindario para regalar a sus incondicionales una última victoria. Los almerienses ganaron por 1-3. Y sabíamos que no iban a apretar en todo momento, tienen un saque muy bueno, el equipo está jugando un buen voleibol y nada, no sabíamos otra que esforzarnos, darle caña, que había que ganar aquí si queríamos mantener la segunda plaza y un buen partido en bloqueo de defensa marcando la diferencia en todo momento, menos en un set que se nos escapó. Son partidos que sabíamos que a priori no éramos favoritos y bueno, a seguir, a felicitar al rival que ha hecho un partidazo.